Me han parecido muy bien como nuestros profesores nos enseñan, nos enseñan a nadar. Yo no venía muy preparada y ahora ya soy como un pececito en el agua que ando por ahí como si nada. Entonces estoy súper alegre de eso. Lo que más me gusta son mis profesores como me enseñan, como me tratan la manera de ser en el agua. Y todo eso. Hace tres años me ha parecido súper bien.